Este martes se registró el derrame de una sustancia oleosa en Isla Ataboga. El hecho irónicamente coincidió con el Día Mundial de los Océanos. A través de varios videos que circulan en redes sociales, denuncian que presuntamente se trata de naves trasegando combustible frente a la también conocida como Isla de las Flores. Los moradores aseguran que el derrame generó contaminación y muerte de especies. La situación ha afectado el turismo, siendo esta actividad la principal fuente de ingreso de esta población. Y a través de su cuenta de Twitter, la Autoridad Marítima de Panamá compartió un comunicado donde informa que personal del Departamento de Prevención y Control de Contaminación de la institución continúa realizando las investigaciones correspondientes luego de registrarse una contaminación por sustancia oleosa en la isla de Ataboga. También señala el comunicado que para los trabajos de mitigación y limpieza se desplegaron más de 3.000 pies de barrera en contención para acercar el producto y proceder con los paños y rollos absorbentes. ¡Gracias!